La regaron el premio Galloping. Desde el fondo viene corriendo por entre tres. Ha abierto lo viene haciendo el ocho por el centro de la pista. El once por entre cinco. Este viene precediendo al doce. Al cuatro cierra la marcha número uno. Los competidores van en busca llave. Las señales indicatorias de los cuatrocientos metros. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntero. El siete enseña el camino. En su busca abierto el nueve por el centro de la pista. Número seis. Por dentro viene atropellando el dos. Descuenta los últimos doscientos metros para el disco. El siete cuerpos y medio de ventaja sobre el nueve. Tercero viene corriendo el seis. En la cuarta ubicación el dos por dentro el tres. Más atrás el ocho descuenta los últimos cien metros para el disco. El siete la vanguardia. Tres cuerpos de ventaja sobre el nueve. El dos y el tres. Pocos metros para el disco. Se va a ir por el siete con clara ventaja. La segunda ubicación el nueve. Tercero por dentro el tres. Dejando cuarto al dos. Y cruzaron el disco. La reta superlizó las...